Hola amigos, hemos venido al desfile de las antorchas aquí en Pingüinos. El desfile de las antorchas está dedicado a los caídos, a los moteros caídos a lo largo del año, en modo de homenaje. Vamos a ver este espectacular desfile. Vamos para allá. Mira, todos estos moteros están esperando a que les indiquen para ir a recoger su antorcha. La recogen en un punto, un poquito más adelante, y hacen un recorrido por la ciudad. Atraviesan el río, el río lo tenemos del otro lado, de donde están los moteros. Y es un desfile precioso, espectacular. Aquí tenemos a los moteros quemando ruedas. Hola. Hola. Estamos llegando a la línea de salida, donde les entregan las antorchas. Guapísimos. ¿A qué hora comenzáis? A las ocho. ¿Y ya queda nada? ¿Segundos? Ya no he puesto atrás. Eso es. Cuatro, tres. Muy bueno. Mira, ya están extendiendo. Ya están, ya están extendiendo allí las antorchas. Venga, que disfrutéis. Ánimo. ¡A loco! ¡A loco! ¡A nos听amos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Menudos petardazos pegan algunos con la moto! ¡Suscríbete! 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 Un espectáculo de la noche aquí El desfile de las antorchas Un espectáculo de la noche Un espectáculo de la noche Un espectáculo de las antorchas Son instrumentos desfile Estendido en Ruf legends ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!